¡Gracias! 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 ¡Alejate de esta pobre persona! ¡Gracias! ¡El sospechoso está cerca! ¡Segurad la zona! ¡Cambio! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos... ¡Oh, sí! ¡Chico, listo! Eso ha sido muy astuto, pero... ¡Me han dado! ¡Dios! ¡Cuidado con el fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sido eso? Partiendo de unos sonidos. La radio está encendida. Vaya, qué molesta. La radio está encendida. 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 ¡Vaya! Chloe, creo haber oído algo. Voy a echar un vistazo a ver qué era. ¿Hay alguien ahí? ¿O mi cabeza vuelve a jugarme malas pasadas? Toma las medicinas, idiota. Tómatelas. Chloe, soy yo. Puede que hayan sido unos perros. Nada más. No. 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 ¡Gracias!